Música A los dos me los diré, que bueno Mira ahí Si No, es porque Me andaba peleando con uno Checaste el profesionalismo Te creo Te creo Va a rebotar Oh ya Ahora si el balón está de nuestro lado Bien Con asistencia pero nice Si En la mirta esquina Ay no, me voy a pasar, me voy a pasar, bueno Quítate Quítate A tierra A tierra, verdad Si Y esta ¿Se entra eso? Oye No pues Cosanos Uy no Uy no Va para allá, vete No puedo, no tengo turbo Pégale Ah, centrazo, hermoso, precioso, para que la riegues, chulada, chulada No 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 Todos No 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 Pues tú Ve Yo vi ver de filo, pero te selliste Y te frenaste, ve Saque Ya no, salgas Dejas de algo mejor Va Va, va, va de tu lado, va de tu lado Bien. Ya no vas a aguantar la trita. Ahí está. Obviamente que nosotros. Me gusta nuestra combinación amarilla. Sí, vean. Como que se ve bien. Pero si somos nosotros negros, ¿no? Pero pues, como ellos también vienen de negro. Nos mandó al otro. ¿Y tú? No. Como que la pensaste mucho, ¿no? Sí. No vi bien si era la izquierda o la derecha. Ah, no. ¿Cómo nos vamos a dejar? No somos los pendejos. Ay, no. No, Dracón. No, Dracón. Sáquenlo, 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 sáquenlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué jodos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ve, pues es que voy detrás de él y ya hago el doble y como tú me enseñaste y... No, no. Quédate, quédate, quédate. Si, yo me lanzo. Ve. Oh puta madre. Buena. Es que es donde nos ganan. Si. Sácala, sácala. No, saco. Sácala, sácala. Escúpele. Pues choqueo un wey. No mames. Va a la portalía. Remata, remata. Deja cálculo como. No. No puede. No me choco. No. Remata, remata. Es un centro. Es un centro bonito. 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 Mija. No viste lo que hice si viste. No, no, no viste. Es que me enfoca. Velo, velo, velo. No paré. Por eso yo. No, estuvo buena esta. dejecfes. dejecfes. Y recuerda. Suscribite, dale like. Y activar la campanita de notificaciones. Para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima. Y felices fuegos. Chau.